...información que ofreció recientemente la vicepresidenta de Guatemala respecto de la situación migratoria. Así es compañeros, jornadas de emisión de pasaportes a nivel departamental, regulación del flujo migratorio y exoneración de visas diplomáticas de mutuo acuerdo fueron parte de los temas tratados durante la sesión ordinaria con la autoridad migratoria. Esta reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera, quien amplió los detalles acerca de esta jornada de emisión de pasaportes que se realizará a nivel departamental. Se busca que todos los guatemaltecos que tengan la necesidad de tener su pasaporte para poder salir al extranjero puedan realizarlo de una manera más ágil. Asimismo, el director de migración, Danilo Rivera, se refirió a otros puntos importantes respecto a la migración. Escuchemos. En esta reunión de autoridad migratoria fue muy gratificante porque conocimos avances que se tienen para la emisión de pasaportes. Por ejemplo, en las próximas semanas y meses vamos a tener oficinas móviles para la emisión de pasaportes. Nos comentaba hoy el señor director de IGM que estarán en Quiché, Totonicapán, Xuchitepeque, Se Me Escapa, creo que Baja Verapaz y Alguien Más, Izabal. Vamos a tener estas para que estén pendientes en sus departamentos para la emisión de pasaportes. También tuvimos los protocolos para los flujos migratorios, que es algo que también nos preocupa y vital que la página del IGM ha sido modernizada. Es decir, que antes se solicitaba por la oficina de información pública, mire tal cosa, necesito tal dato y ahora va a estar disponible en la página del IGM, pero él les puede ampliar. ¿Qué más tuvimos en esta reunión? Es un proceso de modernización del Instituto Guatemalteco de Migración y parte de ello empezamos ahorita ya a colgar dentro del sitio web, el cual estamos también cambiando, pero ya pueden empezar a tener acceso a estadísticas más allá de las personas retornadas. Vamos a poder empezar a dar cuenta de las acciones de regularización que tiene Guatemala, de la emisión de visas de residencias temporales, permanentes, visas de trabajadores. Y en ese marco, pues también demostrar que Guatemala está promoviendo la migración ordenada, regular y segura con población extranjera en este país. La vicepresidenta Karin Herrera también informó que buscan implementar el plan de reintegración migratoria de personas y familias, tomando como base el desarrollo para sus comunidades. En esta línea se está realizando un análisis de la implementación de la orden de abandono del país por medio del artículo 195 para así evitar un golpe a los derechos humanos de las personas migrantes de paso en el país. Esta es parte de la información que se genera de último momento y con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales.